Laura Barranco, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Laura. ¿Qué tal, Elisa? ¿Tú me escuchas bien? Te escuchamos muy bien, ¿eh? Te escuchamos muy bien. No sé si tengamos, a lo mejor hay un poquito de delay, ¿no? Pero te escuchamos perfecto. Y, Laura, pues, volvimos a recordar parte del video que subió ahora Carlos Loreta a sus redes, en donde indica que tú aceptas ahora ya en esta audiencia que no lo alertaste de que esto era un montaje. Yo te escucho con mucha dificultad. Sin embargo, bueno, arranco con esta primera exposición, con la confianza de que la siguiente intervención ya te oiga mejor. Con mucho gusto. Y, bueno, ¿en qué consistió el careo? Esto consistió en que cada uno dijimos y reiteramos lo que ya habíamos dicho en años anteriores, en el caso de Loreta en octubre pasado, sobre lo que ocurrió el 9 de diciembre de 2005. Yo he estado reiterando que, pues, la materia del proceso judicial que tiene Israel y Vallarta en su contra no tiene que ver con el montaje per se, tampoco con la intervención de la televisora. Entonces, es importante que eso sí lo tengamos muy claro todos. Entonces, sin embargo, pues, el juez atendió esta solicitud para llevar a cabo este montaje porque Israel Vallarta consideró que en la audiencia que tuvo el pasado mes de octubre tenía varios elementos y varias características que le daban beneficio. Entonces, tratando de borrar esos beneficios o de hacer un testimonio de él más claro porque efectivamente hay muchas contradicciones entre lo que dice él y lo que decimos Magaña y yo, que en este caso, lo que dice Magaña y una servidora concuerda y no así lo que dice Israel. Digo, no así lo que dice Carlos. Entonces, sin embargo, insisto, desde el juzgado no hubo mayor interés en hurgar en esas contradicciones. Entonces, el careo simplemente consistió en que cada uno de los tres dijo y ratificó lo que ya habíamos dicho. Y es mentira esto que dice Loret en su mensaje, en sus redes sociales, de que no pudimos sostener. Maneja de una manera muy sutil y tramposa esto del montaje. Obviamente, el 9 de diciembre de 2005, yo en lo personal, no sabía que esto se trataba de un montaje. No pude haber denominado este tema y esto que ocurrió como un montaje. Sin embargo, lo que sí le dije es que le alerté de violaciones específicas a los derechos humanos en contra de dos detenidos acusados de secuestro y a él no le importaron. Que incluso no era necesario ni siquiera que yo le avisara de lo que yo estaba viendo como cualquier otra persona en la audiencia desde el monitor para que él entendiera que estaba incurriendo en una falta grave en el ejercicio ético del periodismo. Entonces, y además, insisto, ellos sí sabían en el caso de Carlos Loret de Azucena Pimentel que quien sujetaba y quien estaba infringiendo dolor a Israel Vallarta se trataba nada más y nada menos que de Luis Cárdenas Palomino. Laura, ahora Carlos indica que tú no sabías, ahorita lo comentas, tú no tenías por qué saber eso, y hace referencia a estos mensajes que has comentado, tú le enviabas a Carlos Loret o que le estuviste mandando, fue a través de mensajes, fue directamente en la transmisión, ¿de qué lo alertabas en ese momento, si así sucedió? Escucho con mucha dificultad, Elisa, digo, admito que estoy aquí en medio de un bosque, en mis tiempos libres soy ambientalista, y estamos haciendo un scouting para ver luciérnagas, pero bueno, con todo gusto, no quería yo dejar pasar la oportunidad de hablar contigo, no sé si quieres repetirme la pregunta, e intentaré acercarme un poquito más a la bocina porque casi no te escucho. Vamos ahorita a hacer la llamada telefónica con Laura Barranco para que nos pueda escuchar de mejor manera, sobre todo las preguntas, porque es importante saber exactamente qué fue lo que le dijo ahora también a las autoridades, en esta audiencia, y si ratifica lo que ha estado diciendo a lo largo de estos años. Nada más recordar que, pues bueno, en este montaje de Genaro García Luna, que se confirma fue un montaje, eso no está a duda, el tema es el papel de las televisoras, y ahora también se confirma la participación de Carián Palomino en esta señalamientos de tortura, que aquí lo vemos en este montaje que se hizo con las televisoras y Genaro García Luna, pero además también hemos tenido los testimonios de las víctimas aquí en este espacio y hemos dado cuenta también de los testimonios de aquellos que se han dado a nivel judicial. Laura, ahora sí me parece que escuchas un poco mejor y creo que es importante, te agradezco muchísimo nuevamente el que estés con nosotros esta noche, porque saber si tú ratificaste lo que has venido diciendo o hubo alguna diferencia con las autoridades, que es la que retoma ahora Carlos Loret, en donde tú nos dices, yo no tenía por qué saber que esto era un montaje, pero sí estabas alertando de lo que veías y algo no te estaba pareciendo bien, tú dices, había aquí violaciones a derechos humanos. ¿Qué era exactamente lo que le dijiste a Carlos Loret y si fue en ese momento o fue después? Sí, realmente insisto, lo que pasó, y eso también hizo muy largo la audiencia del día de hoy, muy cansada yo creo que para todos, desde el juzgado se leyeron las declaraciones de cada uno. Entonces, las que hicimos en su momento, Juan Manuel Magaña y una servidora, y posteriormente Carlos Loret. Entonces, una vez después de eso, fue el propio Israel, entiendo, con su abogado defensor, quienes hicieron las especificaciones de dónde están las contradicciones. Entonces, número uno, a mí me sorprendió muchísimo que, insisto, él no niega o no descarta, no rechaza tajante que haya ocurrido ese intercambio a través del chat, de la intranet, pero él dice que no ocurrió en ese momento. Incluso argumenta, y yo efectivamente, desde el primer testimonio que hice con Carmen Aristegui, yo alerté que muy probablemente leyó mis mensajes ya pasado algún tiempo del transcurrido, la transmisión. Sin embargo, en el tareo, yo sí le presenté que fue en el enlace de los 7.20 y en el enlace de los 7.40, en ese lapso de esos dos enlaces, cuando ahí me responde, en el primero, me dice, no te calientes a ti. Y en el segundo, que no te ha quedado opinado, que no te pienso hacer caso, es nota, fin de la historia. Sí, eso sí quedó claro también ahora en esta audiencia y lo volviste a ratificar tal cual. Lo volví a ratificar, ajá, y él no pudo decir nada antes. Bien. Laura, ha sido muchos años un tema en donde las más altas autoridades estaban involucradas, para empezar, pues, los brazos derechos del presidente en temas de seguridad. ¿Con qué te quedas hoy? ¿Qué es lo que quisieras de todo este proceso? Y después de haber escuchado a Carlos, también a Magaña, y por supuesto, a Israel Vallarta, te preguntaría sobre Israel también en particular. Bueno, pues, y que lamento mucho, sí, te lo digo con toda franqueza, lamento mucho que de este episodio haya más show, ¿no? O sea, que se sirva para aderezar todavía más el show, y con eso el tunfo de confusión. Pese a todo, Carlos Loret tiene una audiencia aún cautiva, lo sabemos. Y esto, de hecho, de acuerdo con el testimonio que da él en sus redes sociales, lo quiere reducir esto a un pleito entre proamlistas y su ejercicio honesto de periodismo. Por supuesto que no tiene nada que ver con eso. Si hay otra persona que critica a este gobierno, pues, soy yo también. Entonces, eso es falso, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que es importante, y ojalá Israel tome ya la decisión, ella tiene todas las pruebas necesarias para que el juez entienda que él siempre ha sido inocente. Sí, sí. Tiene nada que ver con esos delitos que le pretendieron fincar, fabricar. Exacto. Y yo creo que lo que amerita ahorita es lo que pida ya el cierre. Yo no me imagino en este contexto y a estas alturas aún pueden diciéndole que tiene secuestrarnos. Sí. No se descarta, pero de cualquier forma todavía hay una furia distancia donde él puede defender su inocencia. Y, pues, este careo no tenía mayor cosa que cada uno decir lo que le había dicho. Sí. El valor del testimonio de Carlos Norez radica en que aceptó que fue un montaje. Laura, con esto nos quedamos por el momento, y si nos lo permite, sigamos en contacto. Yo creo que tendrá que haber un desenlace pronto, un desenlace judicial de toda esta historia. Al parecer, se está encaminando para que así suceda. Y si te parece, sigamos, sigamos en comunicación. Te agradezco nuevamente el estar con nosotros esta noche. Por supuesto. Un abrazo, Elisa. Gracias, Laura Barranco. Un abrazo y gracias a ustedes por habernos acompañado. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.